Abuela Abuela soy el niño de siempre estoy jugando Abuela aunque no puedas verme no me dejes No me dejes Grillo de cien años alma de los mangos No me dejes No me dejes Arrúllame Toca mi corazón Y cuando llegue en los nortes Dame cobijo Llévame A la orilla del mar Y si sientes mi miedo Arrúllame 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 Hermano que vamos a hacer Cuando se vayan los que amamos Hermano que vamos a hacer Cuando se vayan los que amamos Hermano que vamos a hacer Sin nuestra casa de la infancia Sin los abuelos sin la sal Sin el marino y sin la playa Sin la muchacha morena Que nos parió con toda el alma Que nos parió con toda el alma Hermano que vamos a hacer Cuando se vayan los que amamos Cuando se vayan los que amamos Cuando se vayan los que amamos Cuando se vaya Hermanos sobrevivirás Cuando no estés sobre esta tierra Hermanos sobrevivirás Cuando no estés sobre esta tierra Cuando se vayan los que amamos Abuela Soy el niño que cuidas en el patio Abuela, aunque pasen los siglos No me dejes No me dejes No me dejes Abuela, soy el niño de siempre Estoy jugando Abuela, aunque no puedas verme No me dejes Grillo de cien años Alma de los mangos No me dejes No me dejes Arrúyame Toca mi corazón Y cuando llegue en los nortes Dame cobijo Llévame A la orilla del mar Y si sientes mi miedo Arrúyame 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 Hermano, ¿qué vamos a hacer? Cuando se vayan los que amamos Hermano, ¿qué vamos a hacer? Cuando se vayan los que amamos Hermano, ¿qué vamos a hacer? Sin nuestra casa de la infancia Sin los abuelos, sin la sal Sin el marino y sin la playa Sin la muchacha morena Que nos parió con toda el alma Hermano, ¿qué vamos a hacer? Cuando se vayan los que amamos Cuando se vayan los que amamos Cuando se vayan los que amamos Hermanos sobrevivirás cuando no estés sobre esta tierra, hermanos sobrevivirás cuando no estés sobre esta tierra. Cuando se vayan los que amamos, cuando se vayan los que amamos. Abuela, soy el niño que cuidas en el patio. Abuela, aunque pasen los siglos, no me dejes. 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 Gracias por ver el video.